Hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la de Wembozor Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ay yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic feo, so don't tell your guys and I'll stay a bae-o Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ay yo, tell them to back off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la de Wembozor Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la de Wembozor Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We the queen Ay, 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 the queen